16 elevado a las 7 cuartos, esto se puede convertir a raíz, dentro de la raíz viene el número 16, ahora el exponente, en el exponente la fracción, el de abajo siempre viene acá en el radical, o sea viene por acá el 4, y el que está arriba viene como exponente justo por acá. Ahora, para hallar esta expresión primero tenemos que desarrollar esta raíz cuarta de 16 y el resultado lo vamos a elevar a la 7, como acá dice 4, a ver, 4 números iguales que multiplicados te dé 16, a ver, 2, a ver, vamos a multiplicar 4 veces y vamos a ver cuánto sale, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, sí, salió 16, ¿con qué número salió? Con el 2. Así que toda esta raíz cuarta de 16 sale solamente 2 y ahora va acá el exponente 7, 2 elevado a la 7, ¿cuánto es? O sea el 2 voy a multiplicarlo 7 veces, van 3, van 4, van 5, 6 y 7. ¿Cuánto sale todo esto? A ver, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64 y por 2, 128. Respuesta final. Suscríbete, tenemos que llegar a esta cantidad.